Hace varios días que tenemos la sensación en SIDUMS de estar transitando un momento histórico en la historia reciente si se quiere de nuestra institución, el SIDUMS tiene apenas 7 años y una larga experiencia y de procedencia en el SUTEN San Juan pero como SIDUMS tenemos solamente 7 años de existencia y en este séptimo año, segunda gestión de la Comisión Directiva estamos concretando algo que nosotros y nosotras sentimos que es un hecho histórico un hecho histórico no solamente por lo que significa la firma de un convenio entre dos instituciones sindicales sino porque tenemos la firme y plena convicción de que detrás de este convenio lo que hay es el estrechamiento de los lazos de la militancia de las organizaciones sindicales y de una defensa conjunta de los derechos de las y los trabajadores de la educación de la provincia es un camino que venimos recorriendo de la mano de la central que nos ha permitido encontrarnos, conocernos que nos ha permitido ir descubriendo cuánto tenemos en común SIDUMS y UDAP en el marco de esta central nacional que nos reúne cuánto tienen en común la CONADU con la CETERA cuando uno empieza a arrastrar la historia aunque sea desde una visión muy abuelo del pájaro se encuentra con que el origen del SIDUMS es el SUTEM que era un gremio de la CETERA que en algún momento decidió pasar a la CONADU a construir un nuevo sindicato universitario con su nuevo estatuto, con su nuevo nombre y así nace el SIDUMS y hoy nos reencontramos en este recodo de la historia y del camino firmando un convenio con la CETERA de San Juan la CONADU de San Juan entonces es evidente que estamos frente a un momento histórico de encuentro que es a su vez de reencuentro de reencuentro en un camino de militancia conjunta después de cuatro años de pelea férrea contra la última etapa neoliberal que no fue la primera pero sí esperamos que sea la última en nuestro país nos hemos encontrado en la calle con compañeros de otros sindicatos hemos marchado juntos y juntas entonces nada es casual y la firma de este convenio está señalando este momento histórico de profundización de vínculos políticos sindicales de profundización de la unidad sindical de los trabajadores y las trabajadoras de la educación pero que por supuesto nunca lo hemos pensado ni en la CETERA ni en la CONADU como el encuentro sectario de un grupo de trabajadores ni el espacio para una política corporativa siempre hemos pensado luchado, resistido y soñado como dice ese lema de la CETERA de los últimos años un encuentro de todos y de todas los trabajadores y las trabajadoras por eso para nosotros la central es tan importante porque es ese espacio en el cual nos reconocemos como parte no solo de la clase trabajadora sino también como parte de la construcción de un modelo de país y pensaba en estos días ¿qué es lo que hace que un hecho sea histórico? ¿cuándo decimos que un hecho es histórico? ¿cuándo sentimos desde nuestra experiencia vivida que está ocurriendo algo histórico? y creo que tiene que ver esa instancia histórica ese acontecimiento histórico con la capacidad de soñar son los soñadores los que dejan huella en la historia son las soñadoras quienes logran incidir a mediano y largo plazo y ejemplos tenemos miles las abuelas y las madres, las armadas pensaban en Maradona, ¿no? nuestro gran ídolo popular que tenía tres sueños darle una casa y vestimenta a su familia seguridad económica a su familia jugar un mundial y sacar campeón a la Argentina fue capaz de soñar tanto que logró las tres cosas y miren hasta dónde nos llevó como país a lo más alto del fútbol internacional por eso lo lloramos por eso lo extrañamos diríamos incluso el compañero Maradona que se animó a pensar un sindicato de los trabajadores del fútbol a nivel internacional para discutir condiciones de trabajo de los futbolistas con las patronales del fútbol la FIFA y asociados pensaba en Martin Luther King que se animó a soñar y que encabezó un movimiento revolucionario de emancipación, de liberación y de reconstrucción de la nación norteamericana sobre la base de la igualdad de la igualdad real y de la lucha contra la discriminación nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo como grandes baluartes y estandartes de las luchas emancipatorias de nuestro país de América Latina y del mundo y tantísimos ejemplos pensaba en la carpa blanca de la setera también emblema de las luchas de resistencia contra el neoliberalismo de ahí venimos todos y todas porque algunos cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a ser sindicalistas en la vida fuimos formados en la escuela pública con la imagen de la carpa blanca de ahí viene la militancia de ahí viene Woyaski de ahí vienen tantos y tantas compañeros y compañeras que han sido grandes referentes y lo siguen siendo de nuestra propia militancia y repasaba algunos de los lemas recientes ¿no? la escuela pública que enseña resiste y sueña dice la setera y desde ese eslogan desde esa consigna pero que expresa toda una identidad y toda una visión la setera resistió el último proceso devastador neoliberal en la Argentina pensaba en uno de los lemas de la CONADU la universidad que queremos está indisociablemente ligada al país que anhelamos vuelve a aparecer el deseo vuelve a aparecer el compromiso la lucha la resistencia pero también la capacidad de soñar por lo tanto para nosotros y para nosotras desde el SIDUNS esto no es simplemente un convenio y está muy bien que sea un convenio está muy bien porque esto pone en valor la institucionalidad de nuestras entidades sindicales y esa es una herramienta fundamental para conseguir los objetivos sindicales y políticos que necesitamos alcanzar pero no es solamente un convenio estamos transitando un camino de destino común estamos abriendo la posibilidad de una agenda compartida construida entre los dos sindicatos estamos pensando en llegar formativamente y con proyectos de otro tipo de comunicación de cultura pedagógicos políticos deportivos porque no total soñar es gratis para el conjunto completo de la docencia pública de la provincia y entendemos que además esto no tiene antecedentes en la historia de nuestros sindicatos ni en la historia sindical educativa de la provincia por eso es tan importante pero además estamos comprometiéndonos todos y todas a co-construir un horizonte para el conjunto de la docencia y para el conjunto de la ciudadanía porque nunca hemos pensado ni la escuela pública ni la universidad pública como espacios para beneficiar a los docentes que en esas instituciones trabajamos siempre hemos pensado que la escuela pública y la universidad pública son a su vez herramientas del pueblo organizado para construir su destino para construir un destino de igualdad de justicia de emancipación para construir una nación libre, justa y soberana para construir hoy también otras relaciones de género para atender a las nuevas demandas para incorporar la diversidad cultural para incorporar las luchas de los pueblos originarios de nuestra América que siempre han sido avasallados por el colonialismo y es tanto lo que tenemos en común UDAP y SIDUNS que la verdad que cuesta encontrar diferencias puede ser que las tengamos que esas diferencias enriquezcan este trabajo conjunto este camino que iniciamos y que pensamos continuar gracias a todos y a todas por la presencia gracias a la UDAP por su hospitalidad su generosidad y hoy es un día histórico gracias a la UDAP gracias a la UDAP